El que que está pidiendo Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un columbio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo muy contento Que le adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento De repente se lo lleve el viento ¡Gracias!